¿No querés que te diga usted ya? Ah, perdón, Pablo, fíjense de que yo digo de que lo que les prometí va a enseñarles lo que se había cancelado de lo de las deudas, entonces aquí está, mire, las, ¿cómo se llama? Canceladas, para que usted se dé cuenta de que sí se canceló. Vaya, pues se acabó la molestadera, entonces. ¿Cómo se sienten, Chisita? Gracias a Dios, bien, y gracias a Dios a la gente que me sacó de esas deudas, yo les agradezco y que me siento tranquila, porque gracias a Dios ya no tengo ese desmasquible de la gente. Ok, bueno. Miren ustedes, gracias a las dos personas que mandaron a pagar esta deuda, aquí está la primera, mire, cancelado, y a este lado también dice cancelado. ¿Se acabó la molestadera? Aquí, Evo. Vale, esta es una. Aquí está la otra, mire. Miren ahí, cancelado y hasta la fecha que fue cancelada hasta ahí. Entonces, qué alegría, ¿verdad? Espera que, que por lo menos, hasta nosotros nos vamos a sentir mejor. Así es. Y aquí está el depósito del que usted dijo, que a esa había que hacer el depósito. Aquí está la boleta de Ban Rural, cancelado también. Y, esperamos en Dios, que ya no vuelva a caer en él. Yo le pido a Dios, que Dios me libre de todo eso, porque la verdad no está bien. No han venido a ofrecerle. No. Solo el muchacho, el último que se fue ahí, sí se fue llorando, porque dijo el de que yo, pues, a pesar de que antes le había pagado una tarjeta y que era una buena paga que me estaba pasando. Pero cuando necesitara que le llamara, yo le vendía la mano de nuevo. Entonces, yo le dije que muchas gracias. Y, cuando, yo no lo voy a decir nunca, va, de repente, le dije, nada más, y salió, se fue, tranquilo. Así quedamos, pues, tranquilos, no peleando, pues. Quedamos. ¿Es lo bueno? Sí, porque no es bueno pelear con nadie. Sí, pues. Así es. O sea, que ahorita a ellos ya les va a hacer falta venir. Ah, sí, pues. Les hacen falta porque de eso comen ellos, ¿saben? Porque si no tienen trabajo, ¿de dónde van? Los pobres son así, ¿qué es trabajo para ellos eso de venir a cobrar? Pues, yo creo. Si no tienen trabajo, pues también ellos quieren. Pues, yo no digo nada de eso, pero tal vez que fueran más humanos para venir y decirle, mire, doñita, por favor, póngase al día, mire ya. Ya se le pasó la fecha. Pero se paran y dicen, yo no sé, madre, le dicen. Yo quiero mi pisto ahorita y de aquí no me voy, le dicen. No, así. En Patulula, si lo hicieron a una muchacha que venía fresco, no tenía la cota, le dispararon en la canita. Le pegaron un balazo en la canita. ¿Usted pero no hay ley para eso? Pues, a ver, porque ahí en el triunfo también mataron a un muchacho que la esposa debía y como así venía ese hombre, entonces él salió a hablar, no le hablaron, solo lo agarraron, le dispararon a él y a ella, pero él si murió, ella quedó viva. Sí, o sea, ellos así son. O sea, que ellos lo asustan a uno. Bueno, espero un día, don Chocito, ya no caigan en él. No, ya no, primero Dios, don Pablo, ya no. Y yo les agradezco pues a la persona que me sacó de este dolor de cabeza. Esto es gracias a señor Amada Miller y ¿cómo se llama la otra? Hermana Dice. Hermana Dice, que Dios les bendiga a las dos. Y pues aquí están las comprovancias, miren. Y ya imagino que ya me estaba esperando para mostrar. Para mostrar, y aquí están las tres pagadas. Entonces, nos da mucho gusto, mucha alegría saber de que doña Chocita por fin se quitó esa carga de encima. Y pues hoy también gracias a la hermana Nidia, doña Zaira también se va a quitar ese peso de encima y podrá recuperar su DPI, porque es verdad. No había pensado en eso, de que si ella va al centro de salud, le van a pedir el DPI. Bueno, vamos a hacer algo. Este, nos vamos a poner de acuerdo sobre el día que vamos a estar de vuelta acá. Pues ahorita por el momento no, no, estamos bastante ocupaditos, pero vamos en cuanto nos desocupemos ya Chocita. Vamos a celebrar la fiesta de los 52, de los 52 años. Y vamos a tratar de que, de que ese día pues sea un día inolvidable para mi Chocita. ¿Verdad que sí? Ya, pues. Bueno, Chocita, antes de irme a casa, le voy a hacer esta pregunta. Porque, eh, tenemos un regalo, un, bueno, una ayuda para, para la celebración de su cumpleaños. Y pues esto es gracias a una familia ahí muy especial también, que quiere verla feliz, quiere verla contenta. Ahora que usted ya pues, todos sabemos que usted ya no debe. Así es. Pues, como quien dice que dale vuelta a la hoja, todas las preocupaciones, las deudas, los maltratos que le daban los señores ahí, todo eso, se quedó. Ahora queremos que usted haga feliz a este niño. Porque, imagínese pues, si usted, él la mira todo el tiempo angustiada, afligida, él se va a poner triste con él. Se pones triste cuando ves a tu mamá preocupada. Vaya, ve. Pero si él la va a ver a usted alegre y muy contenta, entonces pues el niño también se va a sentir contento. Entonces, la pregunta es, ¿qué le gustaría comer para su cumpleaños? Bueno, por supuesto, ya pasó. Pero se lo vamos a celebrar. A celebrar. Ajá. Pero, hoy sí quiero que me diga, mire, don Pablo, yo quisiera esto, comer esto. Pues entonces, nosotros vamos a ver y a buscar la forma como lograr. Para complacerla. Ajá, vale. Porque no hay o no hay que pedirles. Porque yo no sé cómo están ustedes. Y no. Ahorita estamos paraditos. Paraditos. Ajá, ajá. 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 Si no, así no le hace reír, mira. Sí, primero me hace reír y yo lo pienso. No, mire pues. Yo sé que usted tal vez se siente apenada. Pero no se sienta preocupada. Usted siéntase como que... Ay, digamos como que fuera su hijo. Ajá. Así con confianza. Mira, mijo, yo me gustaría comer esto. Pues, por lo menos por un ratito. No quiero ser su hijo. Va, déjole. Por un momento vamos a ser hermanito. Con chucito. Ah, ya vio. Va, díganos, padre. Bueno. Bueno, yo le... Gracias, doña Azair. Si ustedes consideran... Ahí pueden verlo, por favor. Muchas gracias. ...carne y hacer carne asada, pues carne asada sería. Pero de ustedes, de pelo, porque yo... Bueno, eso quería que me respondiera. ¿Vieron? ¿Quiere comer carne asada? Sí, está bien, ma. ¿No? ¿Quiere comer carne asada? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Bueno, tal vez porque no se ha hecho en estos días, pues así, carne asada. ¿Tienes ratito de no comer? Tienes ratito de no comer carne asada. ¿Cómo le gusta? Hay viuda, pullazo, lomo y hay una que le llaman rochó, rochó y no sé cómo. Pero las más comunes son viuda, pullazo y lomo, que son carnes muy suaves. ¿A cuál es la que trae gordurita, Mari? A la orillita. Ajá. ¿Qué clase es esa? Pero queda bien, no. Es viuda. ¿Y la que trae huesito? Es viuda, la que trae huesito. Es viuda, ma. Entonces, el pullazo, ¿cuál es? ¿Le trae gordura? Esa es otra clase. No es tan igual. Las carnes son bien diferentes. Pero lo que es viuda, es bien suavecito. Pullazo es de primera también. Sí, pues. En fin, ¿cuál le gustaría comer? ¿Y aquí acompañada de qué? ¿Con huesito o sin huesito? Pues ahí ustedes son... ¿Con gordura o sin gordura? Yo no sé a qué precio está la viuda. Ustedes saben los precios. ¿Cómo a $35, mamá? A $34. Aquí en Patulú sí es más cara. Sí. A $35 está aquí. Sí, aquí sí está cara. Pero acompañada con qué? Pues eso ya es... No, no, no. No. Es que yo quiero que usted me diga... Yo quiero que usted me diga... Quiero carne asada acompañada con esba. ¿Usted es la patrona? Ah, vaya. Ah, vaya. Yo soy la que voy a mandar. Ajá, eso. Diga, pues, sin pena. Ay, Dios, codito. Oiga, ven, están dando los... Coger los coditos, dice, mire. Ah, vaya. Coditos, ¿qué más? Frijol, tomate. Es que es como un churrasco. ¿Qué es este porno? Ahí estamos. Ya lo aclaró usted. Vale, un churrasco. Hasta ahí queríamos llegar, dijo. Ay, Dios. Bueno, sí. Yo le digo a lo que a usted le pasaste a un... Que en mi fórmica. Yo no puedo. Y quiere pastel o sin pastel? Sin pastel. Sin nada. Y no le va a tener la cara ahí. Sin nada, pastel. No quiere pastel en serio. Bien, hombre. Ay, ay. ¿Por qué no? No, 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 no. Doña Chusita, ¿qué sabor de pastel le gusta? Mami, ¿qué es el malonés? Hay de chocolate, de chocolate, hay de fresa y el sabor de vainilla, creo yo que así es. Es una de fresa, entonces con vainilla. ¿Frío o de turrón? De turrón. Entonces no es de eso. No, no, no es de frío. Entonces si es de turrón le vamos a traer pan de vainilla con relleno de zanahoria, María. Hay relleno de zanahoria con piña y hay relleno de... Sí, por el problema de que aquí con la refi, que es frío y entonces no. ¿Pero le gusta más el de turrón o el frío? No, está bien el de turrón. Vale. Entonces vamos a encargar uno de que diga felicidades Chusita. Bueno, vamos a tratar de ver si nos lo hacen. Y pues, está bien y si no, pues ahí es de turrón. Y pues siempre vamos a traer uno de turrón. Sí, pues ahí es de turrón. Entonces, bueno, así esto quería oír, ¿viste? Porque los gustos míos quizás no van a ser los gustos suyos. O quizás usted va a decir, bueno, me lo voy a comer porque al fin eso trajeron. No, 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 no. Queremos que usted coma algo, que usted lo disfrute. Como toda una cumpleañera. Que cuando nosotros nos vayamos, fíjate, qué bueno que ya se fueron. No, 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 no. Pero por lo menos como todo mi amor. No, 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 no. Lo estás diciendo la gana. Ay, no. Bueno, creo que nos vamos a estar despidiendo de este video. Gracias a todos por acompañarnos. Y nos vemos en los siguientes. Así que adiós. Hasta la próxima. Nos vemos en el 10 cumpleaños. Hasta la próxima. Adiós.